Ahora vais a activar, ahora vais a activar. Me quedo en tu maldito. ¡No puedo, coronavita! Sí. Mi vida. ¿Preparado, Macari? Si, estoy preparado, lo he dejado. A mí me voy a agafar. Va, vale. Venga, dale caña. Ah, sí, sí. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Sí, 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 sí. ¿No? ¿Sí? ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Esta cosa no se oye? ¿Eh? ¿Esto? ¡Oh, Blanca Navidad! Blanca es la primera, la segunda y la tercera, y todas las que llegarán. ¡La, la, 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 la! ¡Oh, Blanca Navidad! ¡Y estás! Cenas de empresa y algo más. ¡Cuál, cuál! ¡Vamos! ¡Vamos al baño! ¡Porque es fin de año! ¡Viva el turrón y el maza! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Y que siempre ve hasta gemas! ¡¿Qué queremos esto?! ¡Viva el turrón y esto! ¡Viva el turrón y el turrón y los colegas! ¡Vas a reventar! ¡Oh, Blanca Navidad! Cenas de empresa y algo más Las mejores ganas Aunque no haya ganas Porque hay que aparentar Langostinos y cordero Aunque no tengas mal paz Ni que tiemblen las tarjetas Ni queremos fiesta Ni con los colegas Vas a reventar Oh, va a ser la vida La nieve en la calle está Oh, va a ser la vida 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 Estaba ya hostia que te ha dado. ¡Pink! ¡Pink!